Música Llevamos a pleno este viernes el presupuesto de 2021, una vez más llevamos el presupuesto antes de la administración del ejercicio 2020 para empezar el 2021 con el propio presupuesto. Es un presupuesto más austero si cabe porque por la crisis del COVID-19 se ven reducidas todas las partidas excepto la partida de personal, que además aumentamos en 182.000 euros por incremento del empleo social y el resto de la partida es las nóminas del personal que ya forma parte del propio ayuntamiento. El presupuesto se hace con personal propio, no se encarga de personas externas, lo hace la propia interventora de este ayuntamiento. El presupuesto se reduce en 603.000 euros, que viene a ser un 7,19% del total del presupuesto respecto al ejercicio del 2020. La elaboración del presupuesto prácticamente la hace la interventora teniendo en cuenta los ingresos de las recaudaciones de los impuestos y precios públicos y la inversión de otras entidades y organismos externos. Y ya lo que es el reparto de los capítulos, pues el capítulo personal es lo que ya les decía, que está dotado para el pago de las nóminas y el incremento del empleo social. El capítulo de amortización de intereses y préstamos también se ve reducido, lo que decrece respecto también al ejercicio anterior. El capítulo 4, que es las transferencias a otros colectivos y entidades, también se ve reducido, pero no obstante, todos los clubes deportivos y entidades tienen una reducción mínima y si mantenemos las becas de estudiantes con el su importe íntegro, apotando así por la educación. Y el capítulo 2, que es el de gasto corriente, también se ve reducido y no porque vayamos a mantener el municipio con menos dinero, sino porque hemos sacado a contratación muchas de las ofertas y empresas que antes estaban sin contrato y que se pagaban a facturas con reparo, ahora ya se han sacado a contratación, a licitación en la plataforma del Estado y todas esas partidas son con oferta y se ve reducido el gasto corriente en esas aplicaciones. Bueno, no tanto por los impuestos, porque los tipos de gravamen siguen igual, pero sí por las inversiones de otras entidades, porque la aportación que recibíamos de otras entidades, como puede ser el Gobierno de Canarias, también se ve reducida. Lo que no hemos reducido es el capítulo social, que además aumenta la partida al Banco de Alimentos, porque las necesidades en este municipio para ese sector, vimos que era necesario aumentarlo, porque la demanda así lo ha exigido. El presupuesto municipal para este ejercicio 2021 es de 7.787.000 euros. Son 603.000 euros menos que el año pasado, el presupuesto decae en un 7,19% exactamente. Destinamos al capítulo de inversiones 916.000 euros, que repartimos en los barrios, planteamos hacer unos parques biosaludables e infantiles con un proyecto PIDAL. Invertimos casi 100.000 euros en eficiencia energética para ahorrar en facturas de la luz, hacer los espacios con luminaria LED y un volvimiento energético para reducir el consumo. Además, apostamos por inversión en suelo para dotar al municipio de suelo público para poder actuar y hacer infraestructuras que tenemos planteadas para otro ejercicio. Dentro del capítulo de inversiones dotamos una partida para comprar material de asistencia sanitaria para el servicio a domicilio, porque nos vemos en la necesidad de dotar a los mayores en domicilios con camas adaptadas para que les sea más fácil el servicio. ¡Suscríbete al canal!